En todo tiempo con Ola el Salvador Salvo, Paco Ola es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal En todo tiempo con Ola el Salvador Siempre contigo está nuestra señal En todo tiempo con Ola el Salvador Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Chicos, ya estamos en octubre Se fue volando el mes de septiembre Yo ni me la creo, Bara Así, no me la puedo ni creer De cómo hemos volado mes, tres meses Ya estamos a dos meses de Navidad ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Rápido, ¿verdad? Súper rápido No lo hemos sentido definitivamente Ayer estábamos esperando el Día del Niño Y hoy, mira, como que sin nada Ya, a empezar el fin de semana Mira, y fíjate que no es un día Donde definitivamente podemos decir Ay, es que hay cosas importantes en la vida Ay, amor, es que nunca O sea, no, realmente hoy viernes Ya hasta se siente como con sabor a lunes O a martes, a miércoles Porque obviamente el trabajo en casa es como el doble El triple, el cuádruple Yo no sé si ustedes lo han sentido así Ha sido un año difícil Pero definitivamente han pasado cosas buenas Que realmente aún estamos continuando Para poder salir muchísimos adelante Así que saludo a todas las personas hermosas Que nos ven, que son parte de nosotros Aquí en Oriol El Salvador Nos siguen a través de las redes sociales Chicos, ya casi somos más Así, cien mil seguidores en Instagram Y eso me súper, súper, súper emociona Porque seremos gente Imagínense, ¿cómo están? Buenos días Mira, siento que, buenos días Siento que ya, ya están acá Los vientos de octubre Fíjate, sí siento yo Día de eso, no Ayer estaban sintiendo que Se vino un viento Y no dejaba de Quizás en el lugar donde yo estaba Quizás me propiciaba mucho, ¿no sabes? Y no dejaba Y no dejaba de sofrir el viento Y yo decía Ay, qué rico Me siento como que si estuviera No sé En octavo grado O en noveno grado Y ya, ya en octubre Y sabes que ya se va a terminar El año escolar, ¿sabes? Por el gran Por la gran cantidad De viento y viento y viento Me encanta que estén nuevamente De regreso los vientos, ¿sabes? Los vientos de octubre Es una de las cosas Que me fascina en octubre Que siento que habíamos perdido Y que por lo menos ayer Porque ahorita no veo Que está haciendo viento No veo nada No siento nada tampoco Pero por lo menos ayer Se me vino ese súper mega recuerdo De los vientos de octubre Así que ojalá Y que en el transcurso del día Nos puedan seguir sorprendiendo, ¿verdad? Poco a poco O tal vez el fin de semana También nos sorprendan Estos vientos No sé si escuchan Tengo que gritar un poquito más Tengo que gritar un poquito más No O estoy bien así Te escuchamos Me escuchan bien Ah, vaya Chivo Ah, pues así vamos a arrancar Este viernes Henry Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Dos de octubre Y déjenme informarles Que es el primer viernes De este mes Buenos días Gracias por sintonizarnos Hoy son dos días importantes Y yo creo que vale la pena mencionarlos Número uno Es el Día Internacional De la No Violencia Tan importante Tanto que lo necesitamos Es para llevar un mensaje Y tratar De... Bueno, número uno De informar a las personas Para lograr identificar La violencia Y número dos Tratar de evitarla A toda costa Que es tan importante Número dos Gigi Este día Sé que te va a gustar Muchísimo Porque vos lo compartís Por todos lados Hoy es el Día Mundial De la Sonrisa ¿Qué tal eso? ¡Ey! ¡Es serio! ¡Qué cool! ¡Qué cool es tu día Gigi! ¡Me encanta! Creo que te voy a ir para vos Es que te veían las hijas Me tiraron ¡Ey! ¡Qué chivo! Fíjate que no sabía eso ¡Me encanta! ¿Cuáles son sus risas? Así como No, no es la misma risa Que sonrisa Definitivamente No, es diferente Sonrisa como Sonrisa como No, no sé Como ya diferente Una sonrisa no va a ser ruido Ajá, una sonrisa no va a ser de caballo Es como sutil Una sonrisa puede ser Uy, pícara O puede ser Como 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 que de verdad Está súper alegre O puede ser una sonrisa como Medio alegre Pero la risa, risa Es a que Nos tiramos como esas carcajadas Siento yo Que de verdad Estamos gozando el momento Entonces Sí Cuando decimos Nos matamos de la risa Cuando hacemos como esas carcajadas Siento yo Me encanta Mira Y fíjense que bueno Hoy hay un video súper bonito Acerca del Día Internacional de la No Violencia Y es Y es un video acerca de Cómo A estos niños Es un experimento social Cómo a estos niños Les empiezan a Le ponen a una niña en frente A Martina A Martina A Martina Martina se llama Qué lindo nombre ¿Verdad? Martina Sí Y ella es preciosa Qué bonito nombre Y bueno Y la cosa es que Pasó algo Inesperado A la hora que Le hicieron una pregunta ¿Qué les parece si lo vemos? Vamos a verlo Me encanta Imagínate Qué increíble ¿Verdad? Cómo los niños Pueden también reconocer Que la violencia No es buena Entonces Esto Definitivamente Es algo que se inculca Desde muy pequeño Este video Fue bien famoso Sí A mí me encantó Cuando el niño Porque le hizo Bueno Ahora Pegar una cachetada Bofetada Pero pegar una cachetada Porque le ponen a la niña Y le dicen Mira ¿Qué es lo que más Todos traen? Y uno Suso Sonrisa Y luego se le da vuelta La tortilla ¿Verdad? Cuando le dicen Mira Pero hoy Dale una cachetada Dale una bofetada Y se me quedan viendo Como No Y la respuesta De un niño Es no No Porque a la mujer No se le pega Ni con una flor Ni con un pétalo de rosa Ni con nada ¿Por qué? Ni con el pétalo de una rosa Punto No es correcto Imagínate que chivo Este video está súper lindo ¿Sabes? Me encanta Esa fue una de las respuestas Que más me encantó ¿Qué podemos sacar de este video? A ver Que los niños No vienen con el montón de defectos Que tenemos los adultos Si se dan cuenta A los adultos Si les hubiesen hecho Este experimento social A lo mejor Más de alguno Hubiese seguido Todas las indicaciones Pero en realidad El propósito De este video Era evidenciar Que los niños No vienen Con el montón De cosas Anomalías Que adquirimos los adultos Es decir Los niños Son Tan sinceros Y tienen mucho amor Para dar Que quiere decir Que cuando crecemos Vamos aprendiendo Las cosas malas Y es de esas cosas Que nos tenemos que deshacer Y también Educar a las nuevas generaciones Para que tengan Paciencia Amor Puedan convivir Con los demás Puedan trabajar En conjunto Y por supuesto El respeto Que es muy muy importante Así que Es vulgar el respeto Y no solamente En mujeres También En hombres En niños Todos nos debemos De respetar Totalmente Me encantó Me encantó Definitivamente Algo que Desde muy bichos Desde muy chiquitos Uno se puede ir fijando Y reconociendo Y hoy vamos a tener El Ángel Salvador Unas notas bien interesantes Junto a la Ani Porque vamos a estar Contándoles Cómo reconocer A un manipulador También Es importante Cómo mejorar Nuestra autoestima Porque definitivamente Hay cosas Que no solamente Como mujeres Sino que también Muchos hombres Y la no violencia No solamente Habla sobre Un sexo Si es Femilino o masculino Sino que Es en general Entonces Es importante Poder Hacer mención De que Esto no solo Lo sufren Las mujeres Sino que Bueno Adultos mayores Niños Y así que No se puede perder Este programa Porque va a estar Chivísimo Y también En el top de música Vamos a traer Música Que es Contra la violencia ¿Te parece? Me parece excelente Me parece Súper bien Otra cosa De la que vamos a hablar Ya que están Hablando de todos Lo que vamos a tener Súper bonito ¿Qué hubiese pasado Mi estimada Gigi Si te dan la noticia O vos Ana ¿Qué pasaría Si les dan la noticia Que van a ser mamás Pero no de uno Sino de tres Y de un solo Yoca Yoca Hoy vamos a conocer El caso En otros años Ya lo hemos conocido Pero hoy vamos a ver Estos años Que han pasado De papá De trillizos ¿Qué tal eso? Wow Está súper interesante Así que no se nos puede perder Yo veo que la Gigi Se ha quedado sorprendida Como no sé ¿Qué hago? Si uno me da guerra Ya ven los tres de un solo ¿Qué harías Con tres Isaac En la casa? ¿Qué es que Isaac Es que Isaac Es que es especial Porque yo siento que No Todos los niños Todos los niños En el mundo Son bien especiales Y fíjate que bueno Lo que dice la Ana Es que sí El niño no molesta Pero Pero Es que uno de los tres Tiene que molestar Con uno de los tres Uno lo tiene que pagar algo Entonces Ese es lo miedo Por eso uno Ya lo piensa el segundo Y dice No Si este me ha salido bien portado El siguiente va a ser el mal portado Entonces es como Que ya lo piensa Dos tres veces Así que Pero imagínate Apenas he tenido para comprar una cuna Y te dicen Híjole Me te equivoqué Son tres Ay Dios santo Pero bueno De eso vamos a estar hablando Y mucho más Así que ¿Qué te parece si ya iniciamos Con el programa? Así es Iniciamos Continuamos con más De Hola El Salvador Y tenemos un invitado Súper especial Y miren Nos va a hablar De una súper mega promoción Que usted y yo No nos podemos perder Porque yo sé Que a usted Le encanta Coca-Cola Le fascina Coca-Cola Como en mí Que para eso Se encuentra Fernando Para que nos cuente un poquito Acerca de esta promoción Fernando Bienvenido a Hola El Salvador ¿Cómo estás? Bien Súper feliz de estar con ustedes Un saludo a todo el equipo De Hola El Salvador Fernando Estamos súper contentos Que Coca-Cola Esté de visita con nosotros Y sobre todo Porque nos trae buenas noticias Por supuesto Como siempre Coca-Cola Fiel a sus consumidores Así como sus consumidores Son fiel a la marca Este año No queríamos dejarte No queríamos dejar pasar Sabemos que ha sido Un año bastante Difícil Lleno de muchos retos Para la mayoría Pero no queríamos dejar De lanzar nuestra promoción masiva Que ya es una tradición De Coca-Cola Que todos los años Lanzamos nuestra promoción masiva Que este año Se llama Destapa Más Momentos Destapa Más Momentos Así se llama Esta campaña Y por supuesto Esta promoción También Que nos trae Y es que Es súper chivo Porque vamos a seguir Destapando más momentos Junto a Coca-Cola ¿Por qué Fernando? ¿Por qué lo tengo que Seguir haciendo con mi familia Con mis amigos Con los cheros Con los cheros del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a seguir Destapando más momentos? Porque razones hay muchas Por supuesto Y la principal Es porque a todos Nos encanta ganar algo A todos queremos Siempre ganar algo Y este año No va a ser la excepción Para que te lleves algo Yo no sé si tú Te habrás dado cuenta Nayance Así que las tapas de Coca-Cola Como que vienen Un poco diferente Un colorcito diferente Sí, un colorcito diferente Y hay mucha gente Que se equivocaron A la hora de imprimirlas Pues no Hoy las tapas de Coca-Cola Vienen de color dorado Y es más Aquí tengo una Que te quiero mostrar A ver si se logra ver En esta cámara Sí, sí se ve Y atrás de esta tapa Viene un código De ocho dígitos Y le estoy mostrando ¿Qué tienes que hacer Con este código? Este código Lo tendrás que enviar Por mensaje de texto Al ochenta cero ocho Repito Es el ocho cero cero ocho No tienes que mandar Nada más Solo el código No hola Estoy participando Coca-Cola No, solo el código Una vez envías Ese código Automáticamente Quedas participando En la rifa semanal De increíbles premios Que te los cuento ahorita Son Estamos rifando Años de supermercado ¡Guau! Por secreto Laptops Y Nintendo Switch Todos estos premios Súper necesarios En la situación Que estamos viviendo ahorita Y para mantenernos conectados Y entretenidos Y adicionalmente También estamos dando Premios al instante Que no te los damos A través de la participación En la rifa Sino que Ingresas tu código Y te puedes ganar Inmediatamente Una gift card De 20 dólares O puedes ganarte Paquetes de navegación De 24 horas Para mantenerte conectado Con tu familia Con tus amigos Etcétera, etcétera Son súper buenos premios Fernando Son excelentes premios Imagínate ¿Quién nos le gustaría Ganarse un año De super? O sea Es súper chivo En los premios Que están trayendo Gracias a Coca-Cola Yo ya quiero Destapar mi momento Pero espera Tengo que comprar ¿Qué presentación? O sea ¿Cuáles son esas presentaciones De Coca-Cola Que trae La tapadera doradita? Súper buena pregunta Nadia No solamente Coca-Cola Sabor original Está participando Que fue la que te mostraba Sino que también Está participando Coca-Cola sin azúcar Para aquellos amantes Del increíble sabor De la sin azúcar Yo, 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 yo Como vos Ya vi Que a vos te encanta La Coca-Cola sin azúcar Yo también soy fan De la Coca-Cola sin azúcar Tropical En sus variantes Uva, fresa O a los que les encanta La crema soda Con unas pupusas Ay, qué rico Y jugo del valle También la familia De jugo del valle Se suma a esta promoción Con las tapas doradas En las presentaciones De naranja y mandarina Pero el truco Es encontrar Las presentaciones Que tienen La tapa dorada Porque la tapa dorada Quiere decir Que esta tapa Trae un código Que hay que enviarlo Por mensaje de texto Mira, chivísimo Porque nos están presentando Una gran variedad O sea No solamente Coca-Cola normal Sino que también Está sin azúcar Tenemos a la familia tropical Y también del valle En el cual podemos Encontrar para toda la familia Y para todos los gustos ¿Sabes? Así como lo decías tú A quien le gusta la crema soa A quienes le gusta uva Los diferentes sabores Que tiene Coca-Cola Y para los que Que es bien raro Que no le gusta la Coca-Cola Porque a todo mundo Le encanta la Coca-Cola Pero para los que dicen Pues es muy bien temprano Como un juguito ¿Verdad? Del valle Y todos sus sabores ¿Verdad? Así que ahí está Esa promo Recuerde Dorado ¿Verdad? Buscar la tapadera dorada Va a encontrar Ese código Y ese código Lo vamos a mandar ¿A qué número? Al 8008 Y es importante Que ese mensaje Que tú enviases Totalmente gratis No gastas tu saldo Para enviar ese mensaje Y participan Todas las telefonías No importa Con qué telefonía Está tu teléfono Puedes participar Con todas Fer Mejor aún Porque no tengo Que pagar el mensajito Cuando yo envíe el código Sino que Me van a decir Que he ganado Porque también puedo ganar Premios al instante ¿Verdad? Recordemos Cuáles son esos premios Que se pueden ganar Al instante Y cuáles son Esas rifas semanales Perfecto Los premios al instante Son gift cards De supermercados Por 20 dólares Y paquetes de navegación Y los premios Por rifa Que estamos dando Todas las semanas Son laptops Nintendo Switch Y varios premios Que también estamos entregando De un año De supermercado Valorado en 2.500 dólares ¡Wow! Ahora Fer La pregunta del millón ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llega Esta super mega promoción? Bien Todavía tenemos Una semana y media Aproximadamente Para participar Porque estamos Con esta mega promoción Hasta el 11 de octubre Y son un montón De premios Todavía tenemos Bastantes premios Para poder entregar Así que los animos A que sigan participando Hemos tenido Muy buena participación De nuestros consumidores Que siempre son fieles A la marca Como mencionaba Al principio Y te quería comentar Un dato Un dato importante Que mucha gente Se me ha acercado Y me ha estado preguntando Fer Primero cómo me entero Si gané Y cómo me van a hacer Llegar mi premio Si ganaste Primero te vamos a notificar Por mensaje de texto Que ganaste Y luego te vamos a hacer Una llamada telefónica Directamente A ese número de teléfono Con el que participaste Con qué objetivo De acordar contigo Un punto de encuentro Donde podamos entregarte Tu premio Para evitar al máximo Cualquier tipo de aglomeraciones Y obviamente Respetando Todos los protocolos De bioseguridad Entonces esto es algo Bien importante Que estamos reforzando Por cuidar la salud De nuestros consumidores Y obviamente Cuidarnos también nosotros Súper bien Recuerde Que es la doradita Porque si usted no sabía Y no es De que va a comprar una Y va a tirar la tapa No la tira Porque trae un código Que usted puede enviar Un mensajito Y se puede llevar Esos estupendos premios Porque están súper chivos Están increíbles Los premios Va a poder ganar al instante Y también va a ser semanal Hasta el 11 de octubre Tiene Es decir Que mejor Nos vamos corriendo ya A comprar Adquirir una Gustos para todos Porque en la Jugo del Valle También la familia del Valle Está participando Recuerde Es la tapa dorada Con esta tapa dorada Usted va a tener un código Y ahí lo va a mandar A cualquier línea telefónica Bueno, cualquier línea telefónica Participa Manda el mensajito Ellos se encargan De avisarle Si usted ha ganado Porque le van a mandar Un mensaje de felicidades Ha ganado Y luego Le van a hacer una llamada Para entregar Esos premios Que son físicos ¿Verdad? Porque las recargas electrónicas Las pueden hacer De manera Así Con mensajes Correcto La recarga electrónica De tu paquete De navegación Te mandamos Un mensaje de texto Con las instrucciones Para redimirlo Pero los otros premios Que son físicos Sí Tenemos que Entregártelo De alguna forma Ya sea que tú Vengas donde nosotros Nosotros vamos Donde vos Fernando Las redes sociales De Coca-Cola ¿Cómo los encontramos? Ah Súper buena pregunta Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram En Coca-Cola El Salvador Ahí hay información Pero los invito Más que todo A que ingresen A la página web De Coca-Cola Porque ahí están Todas las bases De la promoción Que es www.coca-colaelsegurador.com.es Ahí está Toda la información Ahí van a encontrar También Si le ha quedado duda De cómo participar También ahí tenemos Información Perfecto Ahí están Las redes sociales Y la página web En sitio oficial Para que ustedes se vayan Por si les quedó Alguna duda Y bueno No nos queda más Que decirle Que a destapar momentos Vamos a destapar Es un momento Ya Vamos a la tienda Ya Vamos al supermercado A ver a las mamás Si se puede tempranito Al supermercado Y que regrese Como una Coca-Cola Con tapa dorada Porque esas son Las que vienen premiadas Ese código Le va a dar suerte A usted Para que gane Al supermercado Wow También recargas Entre otras cosas más Así que Fer Te queremos agradecer De verdad que Esta es una súper buena noticia De parte de familia De Coca-Cola Gracias Gracias por el tiempo Gracias por el espacio Les mando un abrazote A vos Y a todo el equipo De Ola El Salvador Y a toda la gente Que nos están viendo Muy bien Muchas gracias Fer Y así como esta buena noticia Continuamos con más De Ola El Salvador Prepararse para la espera De un solo bebé Ahora hay que prepararse Para tres Imagínense que noticia Que harían ustedes Si les sucede eso Mejor no imaginemos Hoy tenemos un caso De un salvadoreño Que recibió esta noticia Ya era papá De un niño Y cuando estaban En la dulce espera De su segundo embarazo Les dicen que no solo Iba a ser un bebé Sino tres Es decir Iba a tener cuatro hijos ya Vamos a conocer La historia de Fernando Marroquín Papá de Trillizos Y hasta con nosotros Fernando Marroquín El papá De tres De un solo Le llegó por ahí Ya nos va a contar Toda la experiencia Mi estimado Fer Bienvenido ¿Cómo estás? Bien, bien Por aquí Mira Henry Siempre dándole Aquí criando Ya cinco años En esta Bueno En teoría Diez Diez y cinco Digámosle Por el primero Y ahora Con este Canasta de trepe A ni Lebrón James Se atrevió a esto Mira Mi estimado Fer Vamos a actualizar un poco Hay muchas personas Que se acuerdan de vos Cuando cayó la noticia De el papá De Trillizos Pero quiero que volvamos A revivir un poco esto Porque no a todos les pasa No es tan común A ver Podemos revivir A aquel momento Cuando te cae la noticia Que eras papá Pero no de uno Sino de tres Fíjate que Yo estaba en mi trabajo En realidad Quien fue A quien fue A la ultra La primera ultra Fue mi comadre Entonces Ella fue Mi comadre Fue con mi esposa Y en eso Me hablaron Por teléfono Y mira Y solo me dijeron Mira Fíjate que Que al parecer Son trillizos Pero creen Que son gemelos Porque las ultras Tienden a Tienden como A duplicar la imagen Pero no estamos seguros Se va a saber Hasta la siguiente Se va a saber Hasta la siguiente Ultra En eso vine yo Y solo dije Así como Vaya Y los que Me conocen Te pueden decir Que esa fue Mi reacción O sea Era un cúmulo De emociones Y sentimientos Que no procesé Ni uno Ni el otro Entonces fue como Que bien flat Entonces fue como Ok Demole Ya en la segunda Cuando ya fui Solo me dijo Solo me dio una palmada En la espalda Y me dijo El doctor Bárbaro campeón Me dijo Fue canasta de tres Así que Vas a ser papá de tres Y yo Vaya O sea De verdad No te cae el cinco Hasta que ya lo ves Y ahora Ya cuando Los tuviste En tus brazos Nacieron Al ver la responsabilidad Que ya estaban ahí Y que lloraban Y que había que darles De comer Fíjate que esa fue O sea Esa fue Orina De otro costal O sea La verdad Que estábamos Arreventados Literalmente Con mi esposa Porque Yo tenía que ir A trabajar Al día siguiente Pasábamos Toda la madrugada Lloraba uno Ella le daba pecho Me lo pasaba a mí Yo le sacaba el aire Lo acostaba Después me pasaba al otro Hacíamos lo mismo Era como una cadena La que estábamos haciendo A veces Estábamos tan desvelados Que le dábamos Dos veces al mismo Entonces Era como que Era complicado Pues Y Gracias a Dios Tuvimos ayuda de gente Porque la gente Te dice O sea Te dice Ay Si es que ya me imagino Con uno No sé Con tres Como es No Y me hablaron Y me dijeron Sabes que Nosotros somos papás De trillizos Nosotros sabemos Que es vivir Por eso Te vamos a ayudar Entonces fíjate Que debido a eso Nosotros cuando conocemos Papás de trillizos O nuevos trillizos Tratamos de la manera De pagar ese favor Y tratamos de ayudarlos Porque sabemos Que es esto Ahora Ya luego Ya luego De cinco años ¿Cuáles han sido Los retos más difíciles? Fíjate que el reto Más difícil Más que todo Es lo económico Y lo segundo Es que lidias Con tres personalidades Diferentes En la misma edad O sea Son tres personalidades Completamente Completamente Diferentes En lo económico Te puedo decir Que es un impacto Grande Porque nadie Está preparado Para esto Tomaban una lata De leche Diaria O sea Una lata De 35 dólares 40 Diaria Te hace el presupuesto Por 30 días O sea No cualquiera Entonces Para decirte Que todavía Seguimos pagando Las leches Me imagino De verdad En el área Económica Es muy difícil Si hay muchas personas Que cuentan Que con un solo niño Un solo bebé Es difícil Ya con tres Pues obviamente Se triplica Esta situación Pero ahora Contame Como papá En este momento Ya los trivizos Tienen 5 años ¿Cómo te sentís? Ya te dicen papá Ya corren Ya pueden compartir Con vos A lo mejor Te sentís bien feliz Cuando Tienes tiempo Y hay que compartir Con ellos Fíjate que sí O sea Ya me dicen papá Ya Andan corriendo Ya andan queriendo comer Ya O sea Ya viven comiendo Acuérdate que son Son varones Comemos Como que no hay mañana Este Entonces Es un poco difícil Pues o sea Mantenerlos a todos Bajo control Más ahorita En esos tiempos De cuarentena Que hemos pasado Encerrados Literalmente O sea Hemos pasado Enclusterados Este Ha sido difícil O sea Ha sido difícil Para ellos Porque quieren salir Y tratamos De que no salgan Porque han padecido De los bronquios Porque no llegaron A término Entonces todo eso Es un poco complicado Pero la verdad Que es chivo O sea Tener cuatro varones Es chivo ¿Cómo los logran diferenciar? ¿Son bien Bien parecidos Los trillizos O tienen De verdad Diferentes Bien marcados? Fíjate que son 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 idénticos Fíjate Bueno Dos Son gemelos El otro estaba aparte O sea Lucas Y Mateo Son gemelos Santiago estaba Totalmente aparte Entonces Se Aprende Es como papá Cuando están bebés Y no O sea Inclusive ahorita Si lo veo sin ropa Es como Quiero ver Quiero ver Cuál es cuál Pero ahora Es diferente Porque uno es más ronquito El otro El otro Es Es más chiquito Y el otro Es más cariñoso Entonces ahí es como Le sabes Le sabes Eh Cómo Cómo diferenciarlos Ahora Mira ¿Cómo ves Qué es la interacción Entre ellos Entre los trillizos Ves que se apoyan O es Es cierto Eso de que Lo que siente uno Lo pueden sentir Los otros dos Fíjate que no se hablan Se entienden Sin hablar totalmente Hacen travesuras Y no se No se explica mucho O sea No se No se No se No se explica mucho Mira Él es Santiago Vamos a Vamos a hacer la prueba Él es Santiago Hola Santiago Espérate Hoy este es Mateo Mira Él es Mateo Y el otro El otro No le gustan Los escenarios Y las cámaras Entonces No salió como el papá Entonces Pero sí O sea Es un poco Es un poco Es un poco complicado Al principio Pero mira Al salir De que salís Salís Ok Fercho A esas alturas De la vida A lo mejor Ya pasaste el susto Te hacen falta Todavía algunos sustos Pero ya lo asimilaste O sea Sabes que tienes que pensar Por los trillizos Y también Por tu otro hijo O sea Tienes que pensar Por cuatro De una sola vez Pero ¿Qué recomendaciones Le puedes dar A aquellas personas Que a lo mejor En estas semanas O estos meses Que acaban de pasar Se dieron cuenta Que van a ser Papás de gemelos O papás de trillizos ¿Cómo se tienen Que comenzar A organizar? Fíjate que Primero que nada Que no se desesperen Que no empiecen A querer comprar Todo Desde ya Sino que vayan De a poquito Que vayan ahorrando Que Que vayan buscando Consejos de papás De gemelos O de papás De trillizos Nosotros tenemos Una página Que se llama Daipers al cubo En Facebook Ah Y aquí está el otro Mira Y él es Lucas ¡Guau, Luto! Entonces Este Que nos Que ahí nos pueden escribir Daipers al cubo Si quieren algún consejo O algo Que busquen ayuda De papás de gemelos O papás O sea Papás de múltiples Porque nosotros Sabemos qué es O sea Cómo organizarnos Cuál es esa logística No es así Por así De que Ah Porque Porque te uno Porque es bien diferente Totalmente Es otro mundo Esto Perfecto Pero de hecho Solo para saber ¿Verdad? Por si acaso ¿Ustedes estaban En algún tratamiento Para Para Hacer Para Fecundar Algún óvulo Alguna Planificación familiar O algo O fue casualidad Fue casualidad De la vida Totalmente Yo era gemelo Yo era gemelo Y hasta ahí O sea Eso era todo Lo que me han contado Que yo venía gemelo Y que no se alcanzó A formar Y que Y que Y que por eso Es que Y el Creo que el abuelo De mi esposa También Entonces Que ya venían En los genes Pero También nos Explicaba El doctor Que cuando Una mujer Una mujer Termina Su anticonceptivo De tajo También queda Fértil Y eso puede Provocar También De que De que Pueda tener Un embarazo Múltiple Ah ok Súper interesante Mi estimado Fercho De verdad Estamos muy pendientes De ustedes siempre Porque Son un ejemplo Y desde que Dieron la noticia De los trillizos Y decir Cómo va a ser Fercho Con cuatro Hombre Ya Si a uno Costaba Ya con cuatro Qué difícil Pero vemos A lo largo De tu vida Que has salido Adelante Sos un ejemplo Para muchas personas Y creo que Tu historia de vida Motiva a más personas Y es por eso Que siempre Estamos pendientes De ustedes Y en los próximos años Vamos a seguir pendientes A ver cuando Empiecen a salir Ya más las canas Verdes por ahí Que a los gemelos Sean los trillizos Sean adolescentes A ver cómo te va También Vamos a ir siguiendo La pista ¿Oís? Si no Ahí estamos Ahí estamos Siempre Estamos Echándole para adelante La verdad Que como te decía Lo de los tres trabajos No es mentira Tenemos que salir adelante Mi trabajo de oficina Mi trabajo De los escenarios Como comediantes Y mi trabajo Como locutor Este Uno Uno tiene que Tiene que ver Que se rebusca Y echarle ganas O sea Uno tiene que reinventarse Y reingeniarse Por los hijos Mi estimado Fercho De verdad Es un gusto Hablar con vos Te admiramos muchísimo ¿Cómo hacemos para seguirte En las redes sociales Y además de la página Que ya nos dijiste Ver todo lo que vos estás haciendo Mira me pueden seguir en Instagram Como arroba Soy Fercho Marroquín En Facebook Me pueden seguir Como Fercho Marroquín Comedia Y me pueden escuchar De lunes a viernes Por Radio YXY 105.7 De lunes a viernes De 6 a 8 de la noche En mi programa La Pañalera Eso Sí Bien grande Esa pañalera Me imagino Totalmente Y Fercho Muchas gracias Un abrazo Y para tu familia también Gracias Igualmente Un gusto siempre Henry Y un gusto siempre Estar con ustedes Fernando Marroquín Conocido en el mundo Artístico Como Fercho Comediante Locutor Ya lo escuchó Y ahí estaba la invitación Para que lo podamos Sintonizar Y ver todo lo que están haciendo Pero sobre todo Es importante La labor Como ya lo escucharon Él menciona Que recibieron un favor Algunas personas Que ya tenían la experiencia De embarazos múltiples Los guiaron Y ahora Ellos tienen esa misión De poder guiar A aquellas personas Que les acaba de llegar La noticia Saludos a todas Aquellas personas Que nos están viendo Que a lo mejor son trillizos Papás de trillizos También Gemelos también Que me imagino Que también la noticia De ser bastante dura Pero imagínense Trillizos ya es mucho más fuerte Y por supuesto En nuestro país Hay varios casos Y también hemos llegado A conocer casos de Hintillizos Así que ahí estaba Nuevamente muchas gracias A Fairshow Y ahí está Mire Esta nota Que hemos preparado Para usted Sobre los trillizos Continuamos Con el salvador Y bueno Como siempre La familia De laboratorios PAHL Mira Es que nosotros Ya estamos Es más Ya deberíamos De estar en planilla De laboratorio PAHL Porque ya son parte De verdad Que o usted De nosotros No sé Y es que Nos sentimos En familia Nos sentimos En casa Y hoy traen Buenas noticias Y para eso Y para eso estar Por supuesto Con nosotros Para nosotros Ya ustedes Son nuestra segunda casa Así que estamos Muy contentos De compartir Y con todo gusto Te traemos aquí Para PAHL Me encanta No es que yo Mira yo por aquí Por aquí Me lo voy a A tatuar Igual que Igual ¿Cómo se llamaba El novio de la Abelinta? No hay que ver Ya me empecé Me encanta Hablemos de esto Porque yo sé Que es muy importante Para ustedes Como PAHL La responsabilidad Social Empresarial Háblanos un poquito ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón Para poder estar Involucrados En tantas acciones Positivas Para los salvadoreños? Bueno Para nosotros Como laboratorio PAHL Somos 100% salvadoreños Para nosotros Es muy importante Poder apoyar Al país Y en sí A todos los salvadoreños Y creemos Que la responsabilidad Social Empresarial Es eso Es un equilibrio Entre el crecimiento Económico Que la empresa Tiene Versus Lo que Les retribuimos A todos Nuestros clientes A todos los salvadoreños Y en general En la sociedad Por todo lo que ellos Nos dan Por lo que nos prefieren Si creemos Que tenemos Que aportar Como empresa Esto se vive Desde adentro Para nosotros La responsabilidad social No solo es Hacia afuera Hacia comunidades Sino que partimos De nuestros colaboradores Y lo hacemos Bajo la convicción De servir ¿Verdad? Parte de la filosofía De junta directiva Es el que tenemos Que servir Y apoyar Pues al salvador Porque al final Es el lugar Donde vivimos Y es retribuir Como mencionaba Un poco De todo lo que nos dan ¿Verdad? Mi querida Y sé que Bueno Ustedes han participado No solamente en esta Sino que en muchísimas acciones Que en el salvador Día a día Gracias a Dios Diferentes organizaciones Fundaciones Son parte Y sé también Que bueno Que ya no O sea No es la primera vez Que realizan esto O sea ¿Cuántos años llevan participando En esta semana De responsabilidad social Empresarial? Sí Bueno Parte de esas acciones Como bien decías tú Es la participación Del máximo evento De RCE En el país Que él organiza Funde más Es la semana De la sostenibilidad Y la RCE Ya llevamos Casi cinco Un poco más Participando En esta semana Y ¿Por qué se hace? Porque es un buen momento Y un espacio Para poder compartir Buenas prácticas Con otras empresas No solo Compartir ¿Verdad? Con empresas Con jóvenes Incluso Y con cualquier persona De la sociedad civil Sino que también Aprendemos Nuevas acciones Nuevas herramientas Para poder Ponerlas en práctica Entonces Es así como Vamos a participar Una vez más En esta semana De la sostenibilidad Que va a ser A finales de octubre Va a ser diferente Sabemos que la situación Ahorita Pues no nos permite Hacer todo físicamente O de manera presencial Pero Pues siempre Hay una oportunidad Y va a ser Todo virtual Me encanta Y es que bueno Ahorita me estaba preguntando Bueno entonces ¿Cómo va a ser este año? Porque al final Es en vivo Pues y hoy Es como Bueno una modalidad Diferente Y es algo que Tenemos que adaptar Pero no significa Que vamos a dejar De hacer ¿Verdad? Sino que realmente Nos hemos dado cuenta Que no nos detenemos Y sé que van a haber Muchas cosas Y vamos a encontrar Diferentes Acciones Dentro de esto No sé si nos puedes contar Un poquitito más ¿Qué vamos a encontrar En esta semana De responsabilidad social Empresarial? Bueno Primero van a encontrar La primera ciudad Sostenible Virtual ¿Verdad? ¿Qué van a poder ver ahí? Van a poder ver Diferentes Empresas Diferentes Compañías ONGs Empresas Empresas Privadas Exponiendo O dando a conocer Todas las prácticas De RSE Que tienen Que apadrinan O que simplemente Desarrollamos Podrán Entrar a los módulos Son stands Como cuando tú vas A una feria Presencial Pero está bien virtual Entonces hay módulos Donde puedes ver El stand ¿Qué hace? Por ejemplo Por file ¿Qué haría Canal 12? En materia de responsabilidad Social Y va a haber una parte También de panelistas O de conferencias En donde también Van a poder encontrar Temas de interés ¿Verdad? Tanto de sostenibilidad Hay uno Que es muy interesante Que se llama La persona Como centro De la competitividad Y es que ahora Ya se empieza A reconocer Y más que reconocer Es que los colaboradores Son el motor De las empresas Ya Ya no somos Somos un recurso Somos un talento Somos un talento Somos el motor Somos Todos los que mueven La operación Entonces Parte de esos temas También se van a estar Se van a estar Exponiendo Y así es Y así es como Van a encontrar Diferentes Dinámicas ¿Verdad? Así que los invitamos Es nuevo De ahí la información La pueden encontrar En la página De Fundos de Más Como Fundación Salvadoreña Para la Acción Social Y pues nosotros Como PAIL También estamos Compartiendo La información Vía Facebook Y nos pueden Ayer como PAIL P-A-I-L-L Laboratorios Me encanta Así que bueno Ya lo sabe Toda la información A donde usted Puede participar Puede ser parte De verdad Que bueno No solamente En este caso Empresas Sino que estudiantes El futuro ¿Verdad? Maestros Todos pueden ser Parte de esta semana Tan importante De sostenibilidad Y de responsabilidad Social Empresarial Organizada Por Fundos de Más Y la verdad Que me encanta Saber de que Hay empresas En este caso Como ustedes Como Laboratorios PAIL Que están conscientes Y ya tú lo decías ¿Verdad? No solamente Es un accionar De Como dicen por ahí Uno tiene que empezar Por la casa Y poder ver también Tomar modelos Ideas también Para poderlas Implementar Dentro de De tu empresa En tu emprendimiento Creo que también Es importante Y bueno Obviamente Aprender Es maravilloso Y yo amo las charlas Me encanta Me fascina Así que Definitivamente Vamos a estar ahí Mi querida Cri No sé si podemos Volver a repetir La información Para poder participar Y tus redes sociales De Laboratorios PAIL Y con mucho gusto Pueden unirse En visitando La página De Fundemás Que es Fundación Salvadoreña Para la Acción Social O pueden poner Fundemás Así como se escucha Y la página Del laboratorio Es PAIL P-A-I-L-L Laboratorios Ahí nosotros También estamos Posteando información Con mucho gusto Con mucho gusto Todo el staff De Canal 2 Se queda invitado Para que puedan Asistir a estas charlas También Y pues todos Los televidentes Claro que sí Con mucho gusto Pueden Es un momento De compartir Es diferente En virtual Pero es una manera De aprender ¿Verdad? De hacer Toda la rutina Y de aprender Como bien te decía De estas buenas prácticas Porque al final Es lo que va aportando Al desarrollo del país Lo que va sumando Mi querida Cri Así que Definitivamente Esta es una invitación Para todos los salvadoreños Interesados Y también Para todas aquellas personas Empresas Emprendedores Estudiantes Bueno Todos Para poder ser parte Y echar Y darnos una vueltecita Y también Si usted necesita Mayor información Lo puede hacer a través De las redes sociales De Laboratorios PAIL Mi querida Cricia Te mando un abrazo Virtualmente Y un beso A toda la familia De Laboratorios PAIL Que los queremos muchísimo Y con estas buenas noticias E información Continuamos con más De Or El Salvador Continuamos con Or El Salvador Y bueno Hoy estamos felices Porque También la familia De Banco Cuscatlán Nos trae Súper buenas noticias ¿Para quiénes? Bueno Realmente Para todas aquellas personas Que están Reaperturando Muchas actividades Después de Este Esta cuarentena Que quieren salir adelante Y andan buscando Y andan buscando Esas formas Y esas maneras De cómo pagar Y es por eso Que está Pamela Cabrero Con nosotros Ella es representante De Banco Cuscatlán Y nos viene a contar Un poquito Acerca de esas opciones Que ustedes están brindando A todos los salvadoreños Buenos días Pamela ¿Cómo estás? Buenos días Jordina Bien por aquí Encantada De poderles acompañar En estos minutos Y poderles brindar Toda la información A esos comercios afiliados Que tanto necesitan O andan buscando Como tú bien dices Esas formas de pago ¿Verdad? Que requieren ahorita Y que les sirven De mucha ayuda Y de apoyo Para sus operaciones Del negocio Mira Contanos un poquito Acerca de estas herramientas Que definitivamente Es para apoyar El crecimiento A las A las A las A las emprendedoras A los pequeños empresarios Hablemos acerca de esto Fíjate que Una de las Excelentes noticias Es que Actualmente Si estamos Atendiendo Emprendedores Y microempresarios ¿Verdad? Anteriormente Quizás el facilitarle Tantos productos financieros A este segmento No era muy fácil Pero ahora sí Banco Cucatlan Está interesado En poderles apoyar En sus proyectos Acompañarles En el transcurso De sus operaciones Y estar presentes En el futuro De ellos ¿Verdad? Entonces Hemos venido creando Como tú dices Hemos pasado Por una etapa Bien difícil ¿Verdad? El estar en cuarentena Desde el mes de marzo El tener que Para alguno de ellos Cerrar sus puertas No ha sido fácil Nadie quiere detener Sus negocios Principalmente Porque representan Sus ingresos ¿Verdad? Es su forma De cómo mantener Su familia Sus hogares Y creemos Y creemos que Y creemos que Como Banco Cucatlan No podíamos permitir Que esto sucediera Y empezamos a pensar Realmente ¿Qué podemos hacer Para poder apoyar A todos estos negocios? Entonces surgió la idea De que ya el servicio De procesamiento De pagos No debe ser tradicional Teníamos que cambiar Teníamos que innovar Teníamos que Que crear nuevos canales Que permitieran A estos comercios Continuar Entonces por ello Creamos diferentes Alternativas Y hoy Ya no nos mantenemos Únicamente Con el POS convencional Que todos conocemos El datáfono ¿Verdad? El aparato físico Sino que venimos cambiando Y esto con apoyo De la tecnología Yo sé que muchas veces La tecnología Hay que tenerle Un poquito de cuidado ¿Verdad? O nosotros Como usuarios Como tarjeta vientos Nos da un poco de miedo Utilizarla Pero si O Pame Fíjate que Bueno Perdón que te interrumpa Pero realmente Ahí me gusta Me encanta que hayas dicho eso Porque Creo y considero Que también esta pandemia Nos ha dejado Como Nos ha hecho a un lado El miedo Acerca de estos Pagos digitales Sí Fíjate que Eso se da Realmente Y es Es común Que la gente Pueda tener un poco De desconfianza ¿Verdad? Porque no tenés Enfrente al cajero No tenés Enfrente el aparato Con el que te van a cobrar Sino que tenés Que ingresar Los datos De tus tarjetas ¿Verdad? Que deben de ser Confidenciales En una plataforma De internet ¿Verdad? Entonces genera Esa confianza Pero ahora Hemos cambiado Nuestro patrón O nuestra forma De realizar nuestras compras Incluso Hemos tratado De cuidarnos En salud Y por eso De mantenernos En casa Y hemos adoptado Como tarjeta vientos Esa forma De comprar A través del internet Y recibir Nuestros productos A la puerta De la casa O a la puerta De nuestra oficina Incluso Entonces para ello Creamos estas alternativas Que brindan Esa confianza Y esa seguridad Para que empecemos Te voy a comentar De nuestro link De pago El link de pago Es nuestra herramienta Más buscada Por los emprendedores Es algo tan sencillo De que te facilite El uso De las redes sociales O sea Ahora ¿Quién no utiliza El WhatsApp? ¿Quién no utiliza Un Instagram? Un Facebook ¿Verdad? Tenemos a disposición Todas esas redes sociales Y el correo electrónico Que no puede hacer falta Entonces A través de este link De pago El banco Les provee Una plataforma Ahí la generas Generas el link Y lo envías A través De esas redes sociales A través del WhatsApp Del Tarjeta Viente De tu cliente A través de Instagram A través de la mensajería De Facebook Mandas ese link Y uno de los objetivos Principales Es que el cliente Tarjeta Viente Sea quien ingresa La información De la tarjeta Y eso es lo que te da La seguridad De que no tienes Que compartir Tus datos con nadie Tú solito El Tarjeta Viente Titular Que conoce ¿Verdad? La información De su producto Es quien la ingresa En ese link Y con eso Procesa la transacción Esto como te digo El link Es bien usado Para todos aquellos Que están vendiendo A través de las redes sociales Los que tienen El servicio De delivery ¿Verdad? Puede ser que ya sean Empresas Con años de experiencia Pero que están Implementando Este servicio De delivery Entonces esto encaja Perfectamente Para el uso De cualquier empresa Independientemente De la actividad comercial A la que se dedican ¿El botón de pago En qué consiste? Fíjate que el botón La diferencia Es que el botón Es para aquellos comercios Que ya tienen Una página web Ya desarrollada O que tienen En proyecto Desarrollarla Si la tienen En proyecto Pues es el momento Idóneo Para que nosotros Como banco Los podamos acompañar Y poderles dar Las recomendaciones Para que nuestro botón Sea compatible ¿Verdad? A su página web La página web Debe ser en formato De carrito de compra ¿Verdad? Como estamos acostumbrados De escoger nuestro producto Ponerla al carrito Y hacer el proceso De pago Entonces ahí Incorporamos nuestro botón Y de igual manera El tarjeta viento Es quien ingresa La información De su tarjeta Es así de sencillo La diferencia Es el canal Buenísimo Entonces el link El link virtual Es a través De diferentes Plataformas digitales Como Whatsapp Instagram Redes sociales El botón de pago Es para una plataforma Que ya se está creando O ya está creada De página web ¿Y el post virtual? El post virtual Es para uso De aquellos Que tienen venta A través de línea telefónica Para aquellos Que tienen Call center Fíjate que no necesariamente Me hacen la referencia Del call center Porque piensan Que tienen que invertir En agentes En computadoras En sistemas El post virtual Con que tengas Una persona O dos personas Utilizando El canal Del teléfono Para tomar Los pedidos Y las órdenes De sus clientes Se les provee Una plataforma De igual manera En donde El usuario Del comercio Quien utiliza La llamada Es quien ingresa Los datos De la tarjeta Hay algo importante Acá Para el post virtual De Cuscatlán No se pide Toda la información De la tarjeta Y esto es lo que Protege siempre Al tarjetaviente Puedes brindar El número De la tarjeta Puedes brindar La fecha De vencimiento Y tu nombre Sin embargo Es importante No compartir Tu código De seguridad Totalmente Mira Y fíjate que bueno Me encanta Para mí Que hablas De esto Porque también Creo que Hay algo novedoso En todo esto Porque dicen Bueno pero entonces Solo es Cuscatlán Pero realmente Son todos los métodos De pago Que aceptan Las tarjetas De crédito Y débito De Visa Y Mastercard ¿Verdad? Así es Procesamos todas Las tarjetas De crédito Y débito Visa Y Mastercard Y adicional A la compra normal También recuerden Que pueden Canjear Sus millas Multipremios A través De la red De POS De Banco Coca-Clan Y poder también Optar por las cuotas O los pagos Sin intereses Como los conocemos También sabes Que es importante Que hoy Con el distanciamiento Social Pero ya me voy A cambiar Al post físico Que mantenemos La tecnología Del pago Sin contacto Esto te permite Únicamente Acercar la tarjeta ¿Verdad? Y listo El POS Te procesa La transacción Solo con el acercamiento Me encanta Mira Ay No quiero que se me escape Pero se me escapó Lo que te iba a preguntar No Espérate Ya lo voy a cachar Lo voy a cachar Es que sabes que Ahorita que estabas hablando Acerca de De los métodos Vea Y todo esto Que aceptan Todo tipo de tarjetas Creo que hoy en día Bueno No solamente Así como tú decías Al inicio Así como nos da Este miedito ¿Verdad? También hemos aprendido A soltar Y actualizamos Y actualizarnos Pues o sea No nos ha tocado De otra ¿Cómo nosotros Podemos En este caso Porque a través De sus plataformas También digitales Podemos ver Diferentes Páginas Que tienen seguridad Y me encanta Y me encanta mencionarlo Siempre cuando digo ¿Cómo usted ve Una página segura? Porque tienen el candadito Que cuentan con los certificados De seguridad necesarios Para poder realizarlo Y eso te da Un mayor Una mayor paz Me imagino que ustedes Como Banco Cuscatlán También tienen Esos requisitos Dentro de Con sus clientes Para que le den Esa seguridad Y tranquilidad Al tarjeta viente Claro que sí Nosotros cuidamos ¿Verdad? Y no solamente Al tarjeta viente Sino que sobre todo Al comercio afiliado Tratamos de mantener Todas las medidas De prevención De fraude Que puedan colaborar Con esta nueva forma De comprar Y vender ¿Verdad? El comercio electrónico Ha venido cambiando Y es algo que se queda O sea, Georgina Ahí sí no podemos ir Para atrás Es algo que se queda Y hay que ir todavía Lo que tenemos Continuar con la innovación Siempre Y permitiendo Que el tarjeta viente Y el comercio Tengan esa confianza En nosotros De poderles apoyar Me encanta De verdad que bueno Dame, me encantaría Que repitieras nuevamente La información De estas tres Modalidades Diferentes De pago Digitales Para que Para que muchas personas Que tal vez Ni siquiera Ni se les había ocurrido Con él Y que digan Un botón de pago Estaría buenísimo En mi página web O Híjole Ese link virtual ¿Cómo nosotros Nos acercamos? ¿Ya están abiertas Las agencias? ¿De qué horas A qué horas Para poder asistir? ¿Cuáles son los requisitos? Yo como 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 Pime ¿Entendés? Acercarme también A una agencia Sí Fíjate que Pueden acercarse A las agencias En horario De nueve a tres De la tarde Por el momento Pero sin embargo Si no se quieren mover De sus casas O de sus oficinas Les pongo a la disposición El correo electrónico De consultas POS Arroba Banco Cuscatlán Punto com Ahí facilitamos Ahí les atendemos Les brindamos Las ofertas de servicio Respondemos Sus consultas Si es necesario Una videollamada Así como estamos Tú y yo Que facilita La comunicación Pues perfectamente Nos vemos con el cliente Y ahí vamos Haciendo el proceso De la afiliación ¿Verdad? Le facilitamos También la documentación A través de este canal De correo electrónico ¿Verdad? Para evitar De que tengan Que salir de casita Todavía Y estamos ahí A la disposición De todos Mediante esos canales Me encanta Dame muchísimas gracias Bueno nuevamente Repitiendo La información Recuerde que usted A través de las redes sociales De Banco Cuscatlán Puede encontrar Toda la información Aparte de todo esto Creo que es importante Ponernos Buxos Caperuxos Porque sabes Y me encantaría Que también vos Leieras un mensaje A todas aquellas Personas que Obviamente Lo hablamos al inicio Ha sido momentos Difíciles Pero que chivo Que venga Banco Cuscatlán Y nos diga Ey no Pero tranquilos O sea Tenemos a disposición Diferentes métodos De pago ¿Verdad? Para que también Para que también ustedes Puedan generar Ingresos Sigan con sus negocios Integración de la integración Y así no hay No hay donde perdernos Y bueno Ahí estaba La página también De Banco Cuscatlán Y gracias por estas buenas noticias También para todas aquellas personas Que quieren salir adelante Estas herramientas Hay que utilizarla No tenga miedo De utilizarlas Y esta es una invitación Importante Para poder ir creciendo Todos juntos Así que Pame Mil gracias Por estar en El Salvador Gracias a ustedes Por invitarnos Ahí está Y con estas buenas noticias Continuamos con mucho más El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Con el Salvador ¡Yay! Chicos Hemos llegado al final Si acabuche Patepuche Dicen por ahí ¿Se sabe de algún otro refrán? Ah Hay uno El que anda en la vida Al hijo se le pega Eso No Pero de despedida El varón que se duerme De despedida Ajá Vos si te sabes uno Gente Y colorín colorado El programa se ha acabado Sí O sea así O sea así Pero hay uno en especial Que si te lo sabes De despedida De despedida Clásico Clásico Noventero De despedida No me acuerdo Sí Pista 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 A ver Lo decían en un programa Ah ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Ah Espérame Si te acordás Si la vida te da la espalda Uno de despedida Lo decían en Bienvenidos El programa de chistes No Ya se va papito Salud Ah Qué bueno Ese te apoya Ese te apoya Y yo Yo no le pongo ninguno Yo no le digo ninguno ¿Verdad? No le pongo ninguno Ay no Pero es la edad Es la juventud Así que vamos a que propuse Ay divina juventud No Pero me puedo sorprender En qué te dije El que anda En la milagro Se le pega Sí El que se duerme Se le lleva la corriente Ajá Eso sí Eso sí Pero de despedida Me voy a averiguar Algunos Para que la próxima vez Me pregunten a mí Miren Hoy la pasamos Chivísimo Definitivamente Cuando se trata En este caso De poder Hablar Del día De la no violencia Definitivamente Todos tenemos Que tener Ciertos valores En nuestro día a día Para poder Enfrentarnos A situaciones Difíciles Como por ejemplo Estar en el tráfico Y ser pacientes Para no poder Generar violencia Con un pito No querer dar permiso O sea Hay tantas cosas Pequeños detalles En la vida Que nos pueden generar Alguna ira Un orgullo O que han sobrepasado Tal vez su autoridad O de ego O de alquilés Que pueden generar Violencia En cualquier situación Ya sea en la universidad En la casa En la comunidad En la escuela En el tráfico En todo lugar Y creo que es importante Poder hacer conciencia Realmente De esto De decir No a la violencia La violencia No genera paz La violencia Solo genera Más violencia Entonces Poder Y fíjate Que a mí me dicen A mí me dicen Como que Vaya Entonces ¿Cómo creen? Me dicen Que yo no voy a decirle nada Y regresarle el insulto Si me dijo tal tal cosa Y que se creía Me vio de menos Algo así Y yo decía Y en mi cabeza Es que me pasó hace poco Hace poquitísimo Y yo solo me quedaba callada Porque no le iba a gustar La respuesta Que le iba a dar Entonces Y ella quería Escuchar otra cosa ¿Entendés? Y cuando alguien Ya tiene un carácter De violencia De violenta O sea porque Ojo Porque no solamente Puede ser hombre Sino que también Las mujeres Sufrimos De este tipo De carácter ¿Verdad? Entonces creo que Es importante Poder Respirar A mí me encantaba Una música Que decía Cuenta hasta diez Que lo daban allá En el otro lado ¿Se acuerdan? Entonces mi abuelita decía Conta hasta cien Decía ¿Y cabal? O sea De que funciona Respirar Apartarte No contribuir A Respirar hasta Propicia Respirar un minuto El día propicia Hasta la creatividad ¿Sabes? Así que todos Deberíamos de apartar Un minuto diario Y ponerle cojo A nuestra respiración Y hacer esos ejercicios De respiración También Un minuto Vamos un minuto Y saben Miren Todos en alguna vez Todos O bueno Algunos más frecuentes Que otros Podemos tener Alguna cólera O podemos tener Algún descontrol Que esos son los que Tenemos que dejar Un episodio Un episodio Nos podemos enojar Y saben Hay que tratar De comprender También a las otras personas Porque pueden estar Enojadas ¿Ya? Y hay que evitar De echarle más fuego Al fuego O de ponerle Polvor al fuego Si usted ve A una persona Enojada Número uno Primero Tranquilícese usted Respire Como lo están diciendo Respire Porque muchas veces Tenemos que tratar Con algunas personas O sea No nos podemos quitar A veces tratar Con algunas personas Que O a lo mejor No nos caen tan bien O a lo mejor Pasan muy enojados O muy estresados Pero hay que tratar De entender Del por qué Son las cosas así Y lo otro Que es bien importante Es tratar De ayudarle A mejorar Esa condición Del por qué Está Porque muchas veces Tenemos en nuestras manos La oportunidad De poderle ayudar A esa persona Pero lo dejamos pasar O no hacemos nada Y se termina Enojando más Esa persona Entonces hay que tratar De mejorar la situación Y ahora Si somos nosotros Los que estamos enojados Como ustedes ya lo decían Respirar Tratar de mantenernos Bajo control Toda la vida Porque muchas veces Personas con enojo Exacto El autocontrol Pero miren Personas muy enojadas Han perdido el control Y han terminado en lugares O están en lugares Donde nadie quiere llegar Así que hay que tratar En la medida de lo posible De mantenernos siempre Bien Bien Control Con el control Digamos De nuestra mente Que controle Todo lo que pensamos Todo lo que decimos Y todo lo que hacemos Totalmente Me encanta Me encanta eso Porque sabe que Muchas personas Han arruinado su vida Como vos decís Por un episodio De intolerancia De De cólera De rabia De ira Y también Y creo que es importante Cuando uno va Cuando tiene un vaso Y va goteando Va goteando Se va llenando Se va llenando De tantas cosas Si no lo habla Con nadie Va a ir a un momento Cuando va a explotar Y esa explosión Puede ser tan dañina Que te lleve A hacer cosas Que te hacen Ser una persona Irreconocible Ante otras personas Tu mamá Tu esposa Tu hijo Tus hermanos O cualquier persona Que vaya en la calle Fíjate que a mí Me llamó mucho La atención Un video Y bueno Lo voy a contar El borrego Es un colega De nosotros De otro canal Iba en la moto Y Un tipo Le sacó La pistola Pero él Reconoció algo Que no usó Entonces Ya Creo que estuvo mal Haberme le metido O algo así Algo así Dijo No me recuerdo Muy bien Pero me impactó Tanto esa imagen O sea que Me impactó Tanto la imagen Que el borrego Que el borrego Subió Y aquel tipo Se sacó La pistola Como que si Como que si Se sacó Un chocolate Como que era El teléfono celular Ajá Como que si Era el celular O sea Y Y él Gracias La digo Vea El estudio Está ahí Está en otro canal Pero está ahí Pero O sea Me impactó Tanto Porque Sacó Sacó La pistola El man Del camión Como que Sin nada Yo digo O sea Te imaginas En un tráfico Morirte Y poner exponentes Entonces No sabemos Cómo andan las otras personas No sabemos Si andan un arma de fuego No sabemos Con qué le va a salir Realmente Es una situación Muy difícil Y complicada Donde muchas personas En estos tiempos Han vivido Mucho estrés Muchas cosas difíciles Creo que lo que Lo que menos podemos Ahorita Es resaltar Nuestro orgullo De que Y es que no sabes Quién sos Y es que Eso mire Aquí no vale nada Esas cosas Entonces Va y llévese a su casa Con su enojo Y le cuenta a alguien Y se desahoga O se va O pega un grito O Eso es importante O a ejercicio La válvula de escape A ejercicio Es bien importante La válvula de escape Encontrar Que te desestresa Hacer ejercicio Escuchar música Ver una película Hablar con alguien Tomar café Puede ser un montón de cosas Y también hay que pensar En la violencia Que se está ejerciendo En las redes sociales Porque ese es un tipo De violencia nuevo También Que hay que tratar De evitarlo Por favor Porque No toman en cuenta Que ahora las redes sociales En cierta medida Están formando parte De nuestra vida En nuestra carta De presentación también Porque ahora Hay muchas contrataciones Que se hacen A través de internet Y lo que van a hacer Es revisar Sus redes sociales Así que Tratemos de evitar También la violencia En el área digital Porque también Puede traer repercusiones Y esas repercusiones No solo es para nosotros Sino que para los que Están alrededor también Así que hay que comenzar A trabajar en eso ¿Cuándo? Desde ya Y es por eso Que vamos a quedarnos Con una canción Que bueno Hace poco se las había puesto Hace como dos meses Se las puse Y es esta canción De John Lennon Que escribió Sobre Imagina Un mundo lleno De paz Y es Imagine Y para muchos Que nos cuesta un poquito Ahí el English De verdad Le puse su título Que creían Que lo iba a dar No lo iba a dar Ni a usted ni a mí Así que aquí está Esta canción De John Lennon Con esta nos despedimos Feliz fin de semana Haga la paz Y no la guerra Ahí está Feliz día Imagine De John Lennon Un beso Nos vemos Feliz fin de semana El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está